Para ahora, gracias Señor Jesús Venimos en la tarde, un poderoso Jesús Exaltado seas poderoso Jesús Le adoramos Espíritu Santo Gracias Cristo Jesús Gracias por tanto a Jesús Señor Gracias por la sangre que no debrabas Para perdonar nuestros pecados Señor Gracias Cristo Jesús Por esos sacrificios de la luz del Calvario Padre Exaltado seas en esta hora Espíritu Santo Maravilloso Jesús Al ave del pueblo el Señor está en este lugar Él es misericordioso, Él es bondadoso Oh sublime gracia al Señor Maravilloso Salvador Grande eres Padre No hay nadie como tú Señor Solo tú eres digno Padre Solo tú eres maravilloso Jesús Oh Espíritu Santo recibe toda gloria Recibe toda honra Jesús Maravilloso Señor Oh Santo, Santo, Santo es Te adoramos y te bendecimos por los siglos de los siglos Porque tú eres Rey Señor Tú eres el Dios que nunca cambia Tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, gracias Señor Levanta Señor Levanta Señor cada vida Padre Tú conoces cada vida Señor Tú conoces la necesidad de cada uno Padre Santo Ahora el pueblo porque el Señor conoce tus dificultades Para eso tienes que alabarle en esta hora Tienes que bendecir para que el Señor pueda ver tus necesidades Oh Espíritu Santo, gracias Señor Oh Espíritu Santo, Él está aquí El Maestro está aquí Oh Vosco Jesús, te adoramos Espíritu Santo Más te da Si ese es el momento en el momento en mi vida Tú eres Rey Señor Es Rey Rey Señor Ahora se la es la línea de tus ojos Que jamás te va a salir Que jamás te va a salir Santo eres paz, niña de tus ojos Dios, 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 Dios Gracias por amarnos tanto, Señor Gracias por decirnos, Señor Santo, Santo eres paz Gracias por amarnos tanto, Señor Conocte, Dios, 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 Dios Amo y 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 Dios, Dios, Dios Amo y Dios, Dios, Dios Amo y Dios, 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 Dios Amo y Dios Palabra el encuentro Tu ponernos a moreno Dime-lo Dios de antes de la fundación de esta tierra el Señor nos amó oh Espíritu Santo gracias gracias ahora Señor somos tus hijos Padre nos llamamos hasta lejos tus hijos Señor oh maravilloso Espíritu Santo derrama tu gloria derrama tu gloria Señor más se ama sí Señor poderoso Jesús maravilloso maravilloso